¿Qué tal? Buenos días, amigos televidentes de la revista Buenos Días, Nicaragua. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Hoy tenemos nuestro segmento de derechos humanos y democracia, acá en la revista Buenos Días. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, y es el asunto de la libertad de expresión. Nuestro país está viviendo un periodo preelectoral. En noviembre próximo se espera que se realicen comicios ansiados por la ciudadanía. Pero, ¿cuál es el papel que está jugando el periodismo y en qué lugar se está ubicando el gremio de los hombres y mujeres de prensa en toda esta coyuntura nacional? Pues les cuento que el diario de la prensa ha actualizado la situación de la libertad de prensa en nuestro país. Esta era una iniciativa que coordinaba la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, pero debido al cierre de esta organización por la ley de agentes extranjeros, ahora el diario de la prensa es quien ha retomado esta iniciativa para documentar los casos violatorios a la libertad de prensa en nuestra nación. Conversaremos ampliamente hoy con Guillermo Medrano. Él es promotor de derechos humanos y además especialista en temas de medios de comunicación. Son cifras que continúan causando mucha preocupación. Las agresiones persisten e incluso se habla de nuevas modalidades y mecanismos de agresión hacia los hombres y mujeres de prensa. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Guillermo Medrano, ya conocido por mucho. Gracias, don Guillermo, por estar aquí en la revista Buenos Días, Nicaragua. Gracias, Marco, y gracias a toda la audiencia de la gustada revista de la mañana y gracias siempre a Canal 12 por dar apertura a estos espacios y que podamos tener estos espacios de diálogo y compartir con la población lo que está sucediendo sobre los temas de libertad de prensa y libertad de expresión en Nicaragua. Hemos conocido este informe. ¿Continúa ese observatorio documentando cada una de las agresiones a la libertad de prensa en Nicaragua? ¿Qué datos han encontrado ustedes en este primer trimestre del año? Bueno, como lo decía al inicio, ante el cierre forzado que se vio obligado de la Fundación Violeta Chamorro, el diario La Prensa, cumpliendo con su misión de estar al servicio de la verdad y la justicia, retomó, heredó ese legado del observatorio sobre la libertad de prensa y el acceso a la información pública y trabajamos directamente lo que es este primer trimestre. En este primer trimestre del año, pues, miramos nosotros que todavía persiste un ambiente hostil hacia el ejercicio de una prensa libre e independiente y todavía persisten, como vos lo decías en tu parte introductoria, nuevos elementos que han venido a estar en la palestra o nuevos patrones de hostilidad, nuevos patrones de conducta que vienen o están orientados a seguir en una campaña de intimidar, de asediar y tratar de silenciar a los medios de comunicación independientes que a lo largo de esta crisis, de estos tres años, han sido los que han tenido la voz presente y han sido los que han estado en la primera línea documentando, sistematizando y visibilizando las violaciones a derechos humanos que han sucedido en Nicaragua. Ahora, esa parte de las nuevas modalidades, según refiere el documento, está, por ejemplo, que ahora en la calle, fanáticos afines al partido de gobierno increpan a los periodistas de medios independientes y los culpan incluso de alzas en la canasta básica, alzas en los combustibles, como una manera de criminalizar también la labor que ejercen los hombres y mujeres de prensa. Vos sabés que ha venido o ha perdurado durante estos últimos tiempos una campaña de desprestigio, una campaña estigmatizante, ¿verdad?, con un lenguaje muchas veces vulgar, so es, contra los medios de comunicación y contra los periodistas independientes para tratar de que estos no salgan a reportear a las calles o no salgan a documentar. Entonces, en estos últimos tiempos nosotros hemos visto que ha habido, hay nuevos patrones, por decir un ejemplo, de que te tomen foto a la libreta de apuntes del comunicador, en otro, que te arrebaten el celular y te obliguen a que borres lo que has documentado después de que salís de un evento. Por decir un ejemplo, lo hemos visto en las coberturas que han habido ahora en los lanzamientos de las agrupaciones políticas, y lo hemos visto también en algunos periodistas que andan haciendo periodismo de investigación en los departamentos, donde le preguntan con quién te reuniste, qué hiciste, enseñame. Entonces, son patrones que anteriormente no se miraban, eran menos visibles, pero vemos que cada día más están saliendo nuevos indicadores, a los cuales también la prensa sigue resistiendo y sigue violentando ese cerco, sigue saltándose ese cerco para seguir informando a sus audiencias. Me llama la atención también que en este acápice de los nuevos mecanismos de agresión a la libertad de prensa también está el asunto de la persecución a colegas en mercados, en centros comerciales. Ha habido entonces un seguimiento de parte de los agresores o de los victimarios hacia los periodistas. Es que ha habido, mirá, un elemento muy importante. Toma como referencia que antes había un seguimiento desde que vos salías a tu casa al medio de comunicación. Entonces, si el reportero va a hacer un análisis de precios, por decir un ejemplo aquí, con el tema de los combustibles, con el tema de la canasta de bienes y servicios que siempre sube, entonces lo normal, un colega, un periodista de económica o que trabaja, la obligación es visitar los mercados, los centros de compra para tocar el pulso, como dicen, de los precios como está. Entonces, una de las nuevas modalidades es que hemos visto nosotros hacer ritmos fanáticos del partido de gobierno criminalizando o increpando a los periodistas, haciéndoles creer que por ellos o por la información que ellos están brindando a la población es que aquí el precio del combustible es el más alto de Centroamérica, es que por la información que brindan los periodistas es que aquí se cerró la Petronik o por la información que brindan los periodistas es que aquí se sancionó a algunas personas, una cosa totalmente ridícula, ¿verdad? Pero tratando con aquel lenguaje de odio, con aquel lenguaje estigmatizante, haciendo creer que el periodista independiente es adversario al gobierno de todos. Y tomemos como referencia que ningún periodista es adversario a ningún gobierno, el periodista debe de ser objetivo y veraz, lo único que hace el periodista es documentar y visibilizar lo que hay en el medio, y eso es lo que hay. Si lo que hay es aumento de combustible, el alza, los precios de la energía, eso es lo que van a comunicar los medios de comunicación. Ahora, también ustedes resaltan en este informe actualizado del primer trimestre, si no me equivoco, de violaciones a la libertad de prensa, es que algunas instituciones públicas, de hecho de las pocas que permiten el acceso a medios independientes, también están aplicando algunos mecanismos de censura. Por ejemplo, en la Asamblea, ustedes mencionaban que incluso no hay acceso a comisiones, hay trabas para la acreditación oficial de los periodistas independientes o de medios independientes. ¿Cuál es la denuncia realmente que ustedes han recopilado en este sentido? Mira, todavía en la primera administración del señor Porras, en el primer mandato, todavía había cierto espacio, ¿verdad? Lo normal, llega el periodista, los periodistas que dan la cobertura parlamentaria, se acreditan y pueden acceder a las comisiones de trabajo y todo, pero en los últimos tiempos ha venido con el tema de la acreditación, aún los que ya los medios grandes, llamémoslo así, tienen su periodista parlamentario ya acreditado, no les permiten ir o conversar con los pocos diputados, tal vez de la bancada opositora, que pueden dar alguna entrevista. Entonces, esa negativa es una obstrucción al trabajo periodístico, porque el periodista anda buscando información. Si está una iniciativa de ley como la que está ahorita, que está moviendo las agendas de los medios de comunicación, lo normal que hace un periodista es conocer cuál va a ser el posicionamiento de las bancadas que están allí. Entonces, al haber esa negativa, vos estás obstruyendo, no solamente la obstrucción al trabajo periodístico, sino que estás negándole el acceso a la información a las periodistas, a las audiencias y, por lo tanto, a los ciudadanos, porque los ciudadanos queremos saber qué está pasando, qué están haciendo las instituciones de las cuales dependen de nuestros impuestos. Claro, y aquí no estamos mencionando que no se nos permite el acceso, ¿verdad?, a la Asamblea Nacional, sino que se está limitando en ciertos espacios como las comisiones de trabajo, tal y como lo refiere el informe. Y fíjense que estamos en un contexto electoral. Ustedes también en este informe están brindando algunas recomendaciones, porque han habido, según el documento, roces entre algunos relacionistas públicos de estas organizaciones políticas y movimientos políticos, con periodistas de medios independientes. ¿Qué es lo que encuentran ahí? ¿Cuál es el hallazgo? Bueno, estamos en un año electoral donde las agendas, principalmente la agenda de los medios de comunicación, va a estar presente el tema electoral casi como en las primeras planas, porque es un tema que a todos los nicaragüenses nos debe importar, ¿verdad?, porque estamos entre la esperanza de salir, de transitar de una dictadura a una democracia. Entonces, en ese marco de actividades políticas, del calentamiento político, hemos visto nosotros en algunos grupos, en algunas organizaciones políticas, que ha habido algunos roces, si se le puede llamar así, y algunos periodistas independientes se han hasta quejado por censura de algunos relacionistas públicos que están en esas organizaciones políticas. Nosotros lo único que recomendamos es que en este tema siempre los comunicadores, hombres y mujeres, deben de mantener el código de ética, respetar lo que es la ética periodística, y aunque toda persona, somos humanos, ¿verdad?, y cualquier persona, incluyendo los comunicadores, pueden tener cierta simpatía por algún grupo, pueden tener cierta simpatía por alguno de los candidatos, no olvidar la objetividad periodística, porque eso va a marcar la diferencia. Mientras vos tengas la objetividad periodística, vas a tener mayor credibilidad. Entonces, a eso va la recomendación, y que, pues, tal vez esas personas o esos roces que han habido, pues, que sean temporales y que no van a hacer la tónica para esta campaña electoral. La gente se preguntará, ¿cómo recopilan estos datos ustedes? ¿Cómo hacen para sistematizar estas denuncias y plasmarlas en informes como este? Bueno, entonces, el diario La Prensa tiene un grupo de 17 colaboradores, 17 periodistas colaboradores que se denominan promotores de la libertad de prensa. Por lo tanto, uno en cada departamento del país. Entonces, desde allí tenemos fuentes confiables, ¿verdad? Ahí tenemos fuentes confiables que están en el propio lugar de los hechos. Después tenemos nosotros, tenemos tres fuentes de información. La primera... Esa red de voluntarios. Esa red de voluntarios, ¿verdad? Que son los periodistas que están en todos los departamentos y regiones del país. Están 17 periodistas, hombres y mujeres. Después tenemos las denuncias que se sistematizan y se visibilizan a través de los medios de comunicación. Pero también tenemos un tercer indicador de algunos periodistas que tienen el valor de denunciarlo a través de sus redes sociales o que conocen el trabajo que hemos venido realizando nosotros, también desde que lo realizamos, desde la Fundación Biletra Baros de Chamorro, y nos mandan los tips. Un elemento aquí muy importante, Marco, es que hemos venido cambiando alguna cultura. Hace un año, dos años, pasaban muchas agresiones a la libertad de prensa y los hombres y mujeres se quedaban callados por evitar aquello de que mejor no, mejor solo te lo digo a vos y que no quede allí. Pero hemos venido logrando nosotros romper con esa autocensura. Porque no podemos nosotros denunciar o señalar a alguien si no tiene un rostro, ¿verdad? Si hay una víctima, debe de haber un agresor. Entonces a eso estamos nosotros apostando también, que cuando exista eso, debemos de tener el valor. No se puede construir ciudadanía desde el anonimato. Sí, y muy cierto, ahorita que mencionaba esto último de los victimarios, entiendo de que las instituciones del Estado y funcionarios de gobierno también encabezan esta lista de denuncias. ¿Me corrige si me equivoco o es lo que vi en el informe? Así es, correcto. Directamente de la cantidad de 53 casos que nosotros logramos documentar penosamente, el 81%, los agresores son agentes estatales. Los agresores, según nuestros indicadores, están en cuatro categorías. Estatales, no estatales, paraestatales, y agentes fuera del orden de la ley. Entonces, aquí el 81% directamente o desgraciadamente cayó o recayó en agentes estatales, principalmente en aquella organización que según la Constitución y en el artículo 97 dice que es una institución civil a política, a partidaria, y que está al servicio de la seguridad nacional, y que está registrado también en la ley 228, que está para cuidar y recuerdar a la ciudadanía. Esa prevalece en el informe, como la institución, junto con su funcionario, como la más alérgica a los temas de libertad de prensa, y es la que hemos visto nosotros, pues, que ha sido la que ha estado más presente violentando los derechos a los hombres y mujeres de prensa. Muchísimas gracias, don Guillermo, por cada uno de esos comentarios. Y hay que mencionar que este mecanismo de sistematización de estas denuncias también va acorde a estándares internacionales, regionales, más bien a través de la iniciativa que se conoce como Voces del Sur. Hay parámetros que se evalúan para determinar el tipo de denuncia que se está haciendo, el tipo de agresión, y cómo se procesa toda esta información para luego plasmarla en informes como el que les acabamos de presentar, de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua. ¿Su último comentario, don Guillermo? Gracias, Marco. Y solamente destacar que el diario La Prensa pertenece a una iniciativa regional llamada Voces del Sur, donde estamos 13 países bajo una misma metodología, bajo los mismos indicadores, haciendo este tipo de mediciones, haciendo este tipo de evaluaciones. Otro elemento a destacar es que tenemos los propios criterios, una matriz bien evaluada, donde nos ajustamos al cumplimiento del Objetivo 16.10.1, que tiene que ver sobre el tema de libertad de expresión. Entonces, a ese objetivo de la UNESCO, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es a lo que nosotros estamos evaluando. Entonces, esta metodología es lo mismo que estamos evaluando aquí, se está evaluando en 12 países más en la región de Latinoamérica. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar siempre pendientes de nosotros. Un breve corte al regresar más información y entretenimiento en Buenos Días, Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!